Y bueno en más noticias déjeme contarle que una emotiva despedida le dieron a Laura García Cano Sobrino, la llamada reina del mariachi y es Michelle Rodríguez que nos amplía los detalles. Violinista, arreglista, directora, profesora, madre y esposa eran los títulos que mejor describían a Laura García Cano Sobrino, cariñosamente conocida como la grandota y la reina del mariachi por su afán de ampliar la música de mariachi femenino a nivel mundial. Y con mucho orgullo digo esa palabra, mi mujer, de haber creado, recuperado raíces históricas. Entre sus numerosos logros, Laura la grandota fue la primera integrante femenina del mariachi Sol de México y obtuvo la oportunidad de llevar al grupo mariachi Mujer 2000 a las olimpiadas en Beijing. Pues sí, ella estaba impresionada porque ella dijo, no vamos a hacer una entre tantas, no nos van a hacer caso. Dicen, no, llegaron los chinos a recibirlos con todo honor. Sus estudiantes, colegas y admiradores hoy tocaron sus instrumentos durante su velorio para darle su última despedida. Fue mi primera maestra de violín, de mariachi, entonces le debo lo que yo pienso que hago mejor, se lo debo a ella. La familia de Laura dice que aunque su vida terrenal haya terminado, la música y el ejemplo que ella dejó reinará por siempre. Desde Montebello, Michelle Rodríguez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.